Hoy tu canal presenta para vos. Información de sumo interés para escuchar y compartir. Quédate con nosotros. No te lo pierdas. Tiene 9 años, fue rechazada en diferentes colegios y sus padres se llevaron una sorpresa, la nación. Michelle Arellano Villen es una niña que se ha robado las miradas gracias a que a sus 9 años se está preparando para iniciar la carrera de medicina en agosto. El IQ de Michelle también es sorprendente, ya que es de 158, es decir, dos puntos por debajo del que tenía Albert Einstein. Fue a la entrevista para sacar la visa de Estados Unidos y se llevó una gran sorpresa. Es mejor ir preparada. El cociente intelectual, sí, en inglés Intelligence Quotient, IQ, es un valor resultante de la realización de un test estandarizado para medir las habilidades cognitivas y la capacidad intelectual de una persona. Esta cifra que mide la inteligencia de quien lleva a cabo el estudio, se coloca en la tabla y el resultado surge de la relación con los parámetros establecidos de su grupo de edad. De esta manera, Michelle sorprendió a los especialista con su elevado 158. Previo a realizarse este examen de inteligencia, la niña nacida en México fue rechazada en varios colegios a los que aplicó. Por este motivo, en busca de una solución para el desarrollo de su hija, sus padres decidieron realizarle una serie de estudios médicos para analizar su inteligencia. De esta manera, descubrieron que ella formaba parte de las personas superdotadas en el mundo. En sus años del colegio, su elevado IQ hizo que la pequeña comenzara a sentirse aburrida en cada clase. Los exámenes le resultaban sencillos y no encontraba desafíos escolares al alcance de su capacidad. Por este motivo, cuando estaba cursando cuarto año fue promovida a sexto grado de primaria. A pesar de este adelanto en la escuela, la diferencia con sus nuevos compañeros siguió siendo notable. Pero por su inteligencia, en su colegio realizó varias evaluaciones únicas para que aprobara de manera inmediata tanto primaria como secundaria y graduarse de sus estudios. Michelle explicó que le gustaría encontrar la cura para el cáncer o el autismo. Y así lo hizo. Con tan solo nueve años, Michelle Arellano Villen culminó de manera muy anticipada el colegio y decidió comenzar a estudiar una rama de la medicina. Ahora, Michelle estudiará medicina y su propósito es convertirse en cirujana cardiovascular. Luego de analizar diversos establecimientos norteamericanos de primer nivel, junto a sus padres se inclinaron por la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos, igual que su madre, quien cursó la misma carrera profesional. Aterrizó en Estados Unidos y inmigraciones le sacaron la visa por una razón que no entendió. Vengo de vacaciones. Aunque esta no es el único sueño de la niña, ya que también quiere estudiar biología marina. Si bien parece mucho para cualquier persona, el nivel de inteligencia de la joven seguramente le permitirá cumplir sus dos objetivos. Domina cuatro idiomas diferente al español actualmente. Inglés, italiano, francés y alemán. También tiene un aprendizaje acelerado por su alto coeficiente intelectual. Michelle explicó en una entrevista con Chiapa sin censura, que le gustaría encontrar la cura para el cáncer o el autismo. Así llegamos al final de un nuevo espacio informativo. Esperando esto haya sido de tu agrado. No olvides compartir con tus amigos para ayudar el crecimiento de este canal. Recuerda tener activada la campana de notificaciones para estar informado cada vez que hay un video disponible. Será entonces hasta un próximo encuentro. Gracias. Gracias.